Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios, secretaria, subsecretario, director. En nombre de Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, en atención al comentario que hizo el canciller Marcelo Ebrard y su postura para que todo el mundo cuente con las vacunas necesarias, con base en lo que han presentado anteriormente de la vacuna patria, ¿se tendría pensado que esta vacuna pueda tener acceso a los países, como usted lo comentó, canciller, esos 22 países que no tienen acceso? ¿Se tiene previsto que esta vacuna pueda fungir en fase 3 o en las siguientes fases que siguen para que estos países tengan acceso a ella? ¿Y si en algún momento dado México podría poner este posicionamiento ante la ONU para por lo menos empezar a garantizar de manera global este acceso a la vacuna por salvoconducto de la vacuna patria? Sería la primera. Gracias, presidente. Marcelo. Buenos días, con mucho gusto. Bueno, desde luego que sí, y de hecho ya lo está haciendo nuestro país, en la visita reciente del presidente de Guatemala se combinó con la directora CONACYT, que estuvo en la reunión bilateral encabezada por el presidente López Obrador y el presidente Yamatey de Guatemala. Se acordó que Guatemala va a participar en el protocolo de la fase 3. Ya tenemos en este momento manifestaciones de interés de cinco países, de América Latina y del Caribe, y en mi visita a España, también con el ministro de Innovación, en la reunión, se acordó lo siguiente. España también tiene su proyecto de vacuna muy avanzado. Entonces, vamos a participar en su fase 3 y ellos van a participar en la fase 3 de la vacuna patria. O sea, se va a incluir a un país de la Unión Europea y otros de América Latina y del Caribe. Entonces, esa ha sido la posición de México, siendo congruente con lo que está planteando el señor presidente de la República. Les informo que este planteamiento el presidente directamente lo va a hacer en la Cumbre Mundial de Salud de G20, que va a tener lugar el día 21 de mayo, o sea, la próxima semana. Nuestro presidente va a hacer sus comentarios, planteamientos en esa cumbre, que en buena medida se deriva de lo que ha venido planteando México. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo así? ¿Cuáles son los límites de la cooperación internacional? Pues son estos. Entonces, se va a plantear ahí, pero la posición de México en síntesis ha sido congruente en cuanto a compartir y participar con otros países para aumentar las posibilidades, las opciones y la producción de vacunas. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Y ahora...